¿Qué es el gas en México? A precios que no pueden pagar, obviamente con el gas se relaciona también la electricidad porque muchas de las plantas precisamente requieren del gas para procesar electricidad y por lo tanto también la luz es muy cara en México. Esto nos da a nosotros la visión con esta oportunidad de la reforma energética, que podamos hacer que el gas sea una gran oportunidad precisamente para la industria, para el gas doméstico y en fin para todo aquello que se puede utilizar como es también los vehículos motrices, en donde al bajar los costos del gas, que esa es la búsqueda final en esto, podamos tener también tarifas de transporte público mucho más baratos, o sea es ganar, ganar. El gas tiene dos problemas ahorita en México, el primero es que Petróleos Mexicanos no tienen la capacidad económica para seguir perforando con la tecnología que hoy se tiene para hacer primero más rentable la producción de gas, segundo que pueda esa producción de gas trasladarse a la electricidad y bajar también las tarifas como lo ha planteado el presidente de la república y por el otro lado que pueda ser generador de empleos en aquella zona que son zonas bastante agrestes, son zonas muy semidesérticas, donde hay poco empleo, donde hay poca industria o con nula industria, lo vemos como un detonante económico también para las regiones. En fin, para nosotros en la reforma energética tiene muchas de las ventajas o el centro a nuestro juicio y como presidente de la Comisión de Cuenca de Burgos lo digo, yo creo que el gas va a ser la gran sorpresa que vamos a tener los mexicanos. Entonces, insisto, es una buena oportunidad para bajar tarifas, para que la industria se acerque, mucha de la industria me decía, porque he estado teniendo pláticas con CEMEX, con algunas otras empresas, y nos dicen que el gran riesgo que ellos ven de seguir instalando plantas productivas en Nuevo León, por ejemplo, Tamaulipas o Coahuila, es que no hay gas, que tienen que traer el gas de otro lado, lo cual les sale muy caro. Entonces, si nosotros visionamos una exploración responsable cuidando el medio ambiente y una explotación también responsable cuidando el medio ambiente y luego a eso le adjuntamos los niveles macroeconómicos que se pueden generar y los beneficios a las regiones en donde está el gas, nosotros vemos un ganar para todos. Hoy en promedio nosotros compramos gas en 14 dólares, nosotros lo producimos en México, una incongruencia, en más o menos 2.50 pesos, no dólar, 2 pesos 50 centavos. Nos preguntamos por qué entonces compramos a 14 dólares el gas y te das una explicación porque no tenemos suficiente gas afuera. Si esto lo logramos nosotros hacer, la producción para el 2018, que esa es la primera etapa importante, es doblar la cantidad que hoy en este momento producimos y luego en el 2020 tener nosotros aproximadamente el 75% y en el 2025 más o menos tener un porcentaje de extracción de más o menos 6 tantos más de lo que hoy producimos. Esto nos quiere decir que si ahorita un poco más de 2 pesos estamos extraídos, tenemos el costo de producción del gas, puede llegar a sostenerse esos 2 pesos, puede ser rentable para la empresa vender este producto, por decir en 6 pesos, por dar un ejemplo, aunque no es el tema en el parlamentario en este momento, pero eso te da la oportunidad que en la primera etapa la luz y el gas puede bajar no menos de un 15% y en la etapa final podemos llegar hasta un 25% menos en los costos de energía eléctrica y de gas, lo que habla de que es una muy buena oportunidad para los mexicanos. Esto tiene que ser casi inmediato, el compromiso del presidente fue bajar las tarifas de gas y de luz y nosotros creemos que la primera etapa, si la reforma energética finalmente prospera, como lo deseamos muchos, nosotros deberemos de estar viendo en 3 años la primera reducción en tarifas eléctricas y en gas.